Es un momento emotivo, estamos muy contentos, estamos contentos sobre todo con la presencia de tantos vecinos, de tantos compañeros de otras localidades también que nos están acompañando y por supuesto la de los dirigentes y referentes máximo de lo que es la corriente nacional de la militancia en Unidad Ciudadana, así que para nosotros estamos muy felices. Y un lugar de contención, un lugar de encuentro, donde todo aquel que quiera frenar las políticas de este gobierno venga, yo creo que ese es el mayor de nuestros objetivos. ¿Vista a lo que va a ser el año que viene? ¿Ya tienen preparado? ¿Ya están delineando? El año electoral. Bueno, acá el compañero dijo Unidad Ciudadana, tiene que tener candidatos en todos los lugares, así que nosotros vamos a estar haciendo frente a ese desafío, pero siempre trabajando en unidad y trabajando en forma conjunta para que los mejores resultados sean para la ciudad. También tratando de que la política esté lo más cercana a las prioridades de la gente, que no siempre son las prioridades de los dirigentes. Así que nosotros estamos sumamente orgullosos y contentos que los compañeros de Roldán constituyan una unidad básica, que sea un espacio de puertas abiertas a las necesidades de la gente, que son cada vez mayores, y que además también aquí se depositen las expectativas del pueblo de Roldán de construir realmente un futuro mejor sobre la base de interpelar el presente. Así que lo que estamos haciendo con Agustín y con el resto de los compañeros es ni más ni menos que apoyar este emprendimiento, que ha llevado mucho esfuerzo, pero que sin lugar a la síntesis de un conjunto de expectativas y de esperanzas que ponen los compañeros en marcha. Así que obviamente que vamos a estar todo el año para que este 2018 permita que Unidad Ciudadana construya una propuesta política y el año que viene cuando haya que valorar las instancias electorales seguramente tomaremos las decisiones del caso, siempre sabiendo que nuestro colectivo es el peronismo y que nuestro destino como espacio es fortalecer las chances del colectivo. ¿Como diputado cómo ve la provincia en estos momentos? Mal, mal porque veo un gobierno neoliberal en la nación que toma decisiones contrarias al pueblo y veo un gobierno provincial insensible que tiene un discurso ambiguo que dice que no acompaña al gobierno nacional, pero entregó en 6 horas la soberanía de la provincia con el pacto fiscal, acompaña en los tarifazos, no tiene sensibilidad, es la provincia más insegura de la Argentina. Así que yo creo que esta es una provincia que no merece estar viviendo lo que está viviendo y creo que tiene una dirigencia política en cabeza del gobernador descolgada de la realidad para completar el panorama, está impulsando ahora en el Tribunal de Cuentas o militante del partido gobernante, el órgano que tiene que auditar las cuentas de la provincia va en manos del propio oficialismo, una cosa inédita que acompaña a la Defensoría del Pueblo con Lamberto y que acompaña al ENRE con pliegos enviados recientemente que son todo el oficialismo. Cuando vos entras ya en los organismos de control a meter miembros del oficialismo porque estás en una situación de crisis que querés tapar absolutamente todo, así que la verdad que estamos preocupados. Nos empezamos a reunir en el 2016, primero en la casa de algunos vecinos, después en un bar con un desayuno y después seguimos en la casa de los vecinos. Y finalmente hoy tenemos esta posibilidad para una casa abierta para todos los vecinos de la ciudad, en la idea de trabajar claramente detrás de los objetivos que nosotros tenemos como fuerza política, que siempre son lograr situaciones de igualdad, de equidad, de inclusión, que tanto valoramos, digamos, y que tanto se van a necesitar en esta etapa que se viene. Así que, como decían recién, tanto Nati como Kiko, que estamos muy contentos con esta posibilidad. Agradecerle a todos los vecinos que vinieron, la verdad que ha sido un frío interesante, hace frío, pero bueno, eso lo hace más valioso aún todavía y para nosotros es un enorme esfuerzo y una gran alegría poder compartir con todos los vecinos esto. ¿Es el momento más importante del país para que se una el peronismo de cara a lo que viene? Se necesita que se una la oposición, no solamente el peronismo. Yo creo que hay que tratar de construir una gran fuerza opositora que se oponga a este modelo. Bueno, hoy el 70% de los argentinos son críticos al pensamiento y a la gestión del gobierno y lo que necesitamos es construir una alternativa política electoral que trate de convocar a esa mayor cantidad de argentinos o de enamorar a esa mayor cantidad de argentinos. Pero creo que también, bueno, eso dependerá no solamente de juntarse, sino de tener ideas y que esas son... Lo que movilizan a la sociedad son las ideas, los sentimientos, las pasiones. Hay que tener 4 o 5 ideas a partir del 10 de diciembre. Derogación de la reforma provisional, que las tarifas no aumenten nunca más allá de lo que aumentan tus salarios. ¿Qué reflexión se hace del veto de esta semana? Bueno, es una fiel demostración del carácter antipopular que tiene este gobierno. Cada vez que el Congreso sancionó leyes que están en defensa del pueblo, el gobierno toma la decisión en el sentido contrario. Porque la ley que nosotros sancionamos no le decíamos al gobierno que el gobierno no aumente las tarifas. Le decíamos aumente hasta un límite y ese límite es el que le decía recién, el coeficiente de variación salarial, que las tarifas no aumenten más allá de lo que aumentan tu sueldo. Cosa que parece absolutamente razonable, que si te aumenta tu sueldo el 15%, las tarifas no aumenten más allá del 15%. Por último, el año que viene, ¿puede ser candidato a presidente? ¿Se estudia la posibilidad? Yo tengo todas las ganas, digamos, pero hasta ahora es una intención. Para que sea una decisión falta un tiempo. Me parece que estamos en un momento difícil para los argentinos, con muchísima movilidad social, producto y política, producto de la crisis económica. Los escenarios políticos van cambiando permanentemente. Pero también sé que no tengo mucho tiempo, así que entre julio y agosto del año de este año, o sea, dentro de un par de meses, tendré que tomar una decisión.